Si tu chino chiste a ti ve, te voy a enseñar mamita Aprende mi jeringonza, quiero decirte una cosa Aprende la bien mamita, te va a gustar Aprende mi jeringonza, quiero decirte una cosa Aprende la bien mamita, te va a gustar Tendremos tu y yo un lenguaje, un lenguaje singular Nos diremos muchas cositas y nadie se va a enterar Coge tus palabritas, divídelas en sílabas Y antes de cada sílaba, le añade un chi Si tu chino chiste a ti ve, tu no sabes Si pechiro chiste a ti pretender, pero vas a aprender Si tu chino chiste a ti ve, tu no sabes Si pechiro chiste a ti pretender, pero vas a aprender Si tu chino chiste a ti ve, tu me quieres Si yo chilo chiste, yo lo sé Si me chilo chiste a ti ve, me lo digo Si me chiste a ti ve, te va a gustar Aprende mi jeringonza Es un lenguaje muy fácil para hablar Si me chiste a ti ve, te lo voy a enseñar Aprende mi jeringonza Escucha moncho, se dice chimonchicho Moncha se dice chimonchicha mamá Aprende mi jeringonza Hablarte solo no es suficiente Para el oído y abre la mente Aprende mi jeringonza Muy poca calma, poca paciencia Es el chi si tiene pimienta, chimonchicha Y tu chime chiste a ti ve, tú me quieres Si yo chilo chiste, yo lo sé Si me chilo chiste a ti ve, me lo dijo Chimonchicho Moncha Aprende mi jeringonza Échate en pata el oído, yo te quiero hablar Si tu chime chiqui es chire a mi mamá Aprende mi jeringonza Adivíname lo que te quise decir Aprende jeringonza y sabrás más bien Aprende mi jeringonza Apréndela, apréndela, te va a gustar Mi jeringonza Y con mi jeringonza a todo el mundo tú le puedes hablar Mi jeringonza No tienes que hablarle el oído a nadie jamás Mi jeringonza Hasta aquí tú, si tú, si no chichachi Ve, te voy a enseñar Mi jeringonza Venmele, lo que traigo es pura salsa mamá Mi jeringonza Mi Geringosa Aprendela, aprendela, aprendela Que te va a gustar Mi Geringosa Aprendela, aprendela Aprendela, aprendela Mi Geringosa Oye, Geringosa pa' mí Mi Geringosa Geringosa pa' ti Geringosa pa' allá Mi Geringosa Geringosa pa' acá Cacherita no te acuestes a dormir Mi Geringosa Sin aprender esta cosa que se llama Geringosa Geringosa Llama a tu maíz para acá Vete y búscate a Rosa Geringosa Geringosa, 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 Geringosa Geringosa Tú verás, tú verás, tú verás Cuando lo aprendas te va a gustar Geringosa Es la primorosa y te pone a gozar